Gracias por el contacto, representantes de las diferentes marcas de Empresas Polar ofrecieron una red de prensa para dar a conocer cuál es la situación de la producción de sus plantas y también rechazar la posible intervención de esta empresa productora de alimentos y otros rubros. El primero y principal es dejar bien claro al gobierno, al Estado, que todos los trabajadores de Empresas Polar rechazamos cualquier tema de intervención, expropiación. Nosotros con la producción de la harina precocida de maíz no hemos presentado inconvenientes en este año, gracias a lo que es la cosecha de maíz nacional, pero sí, como lo acaba de decir el compañero que me antecedió, el mejor reflejo, digamos, son los anaqueles de los abastos. Y nosotros sabemos y conocemos que el atún, los compañeros de planta magritaria ya tienen tiempo por falta de asignación de divisas a los proveedores y así poder, valga la redundancia, producir lo que es el atún. Se están presentando problemas con la avena, también como conocemos este producto, este rubro, no se produce aquí en el país. Los compañeros del área de limpieza, la planta de limpieza también tienen problemas, por eso, digamos, la baja presencia del producto, de los productos de detergente en polvo y en panela que produce Polar. También es salsa y untable, como lo acaba de referir el compañero, o sea, lo que es en la área de ketchup está presentando problemas y todos coinciden con lo que es la falta de insumos. Nosotros queremos seguir siendo parte de la solución. Sabemos la situación que han pasado donde algunos compañeros han sido víctimas de algunos ataques, pero es por los mensajes que otros han llevado, no nosotros. Nuestro diálogo aquí ha sido, queremos seguir trabajando, queremos sentarnos en esas mesas de diálogo para que Venezuela salga adelante. Destacaron que la planta productora de avena se encuentra en este momento paralizada y que la producción de atún se encuentra en riesgo por falta de insumos y asignación de divisas para continuar con la producción. Con esta información vamos a regresar con ustedes al estudio de Noticias Globovisión.